Este palito de naranjita, este palito es injertado, ahí está, está bien bonito, y hombre, ya les puedo enseñar otro, que es injertado también, y ahí lleva naranjita, si, así es que, sigan mirando pues. Este palito, ya tiene naranjita, ya se los muestro bien, están las naranjitas, él tiene varias, tiene varias naranjitas este palito ya, como quiera, los palitos aquí he injertado pues chiquitos esas naranjas, ya le comimos varias, pero como quiera, y están estas. Tiene varias naranjitas, como quiera, están, mire, tiene bastanta, el palito este, mire, así es que, ya para navidad van a estar buenas, para comerlas. Para navidad, van a estar de toque pues, sí hombre, palito, los hembres chiquitos, porque es injertado pues, y chiquitos, ya está echando naranja ya, así es que, ahí está mi gente, y si les gusta este videito pues, como quiera, les invito ahí que se suscriban a este canal, y dejen allí su like, pues como quiera, ahí vamos a estar pendiente, les vamos a seguir subiendo más videos, ya cuando los palitos ya empiecen a echar mango también por ahí, ahí se los voy a dejar mostrando, así es que, ahí los despedimos con este videito ya pues. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!